Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, sabes que tú eres Lo que más quiero, por un beso tuyo Yo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres, lo que más quiero Siempre que te veo, siempre voy pensando Por un beso tuyo, yo no sé qué hacer Enfermera, no me hagas sufrir Enfermera, no me hagas llorar Cúbreme las penas y el corazón Enfermera, dame de tu amor Vene enfermera, no me hagas sufrir Vene enfermera, no me hagas llorar Cúbreme las penas y el corazón Enfermera, dame de tu amor Como dice Juan Ríe y soporte en los maletas más que uno Como en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, sabes que tú eres lo que más quiero Por un beso tuyo yo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres lo que más quiero Siempre que te veo, siempre voy pensando Por un beso tuyo yo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúbreme las penas y el corazón Enfermera dame de tu amor Eres enfermera no me hagas sufrir Eres enfermera no me hagas llorar Cúbreme las penas y el corazón